Música Continuamos nuestro viaje por Sechura y en la ruta nos vamos enterando de los nombres muy singulares de algunos sitios de la zona Chato Grande, Mala Vida, Cristo Nos Valga y Mal Nombre Bienvenidos a Mala Vida, un centro poblado humilde cuya gente ha aprendido a vivir de lo que le da el fenómeno del niño Música En Mala Vida además son expertos en preparar chicha de jora La jora es el maíz germinado que se seca al sol y luego pasa por un tradicional proceso Las mujeres hechuranas saben cómo hacer para que su chicha quede como ninguna Esta es la bebida del antiguo Perú y felizmente sigue aquí muy viva La chicha pues lo preparamos para venderlo y lo toman todos los días Todos los días, todos los días, cuando hay fiesta preparamos más Hacemos bastante, tres quintales, cuatro quintales Cuando no hay fiesta hacemos nomás un almudo como nosotros le llamamos Son 40 libras ¿Para casa? Sí ¿Para ustedes? Para venderlo pues Para venderlo Sí, pero cuando es fiesta hacemos bastante porque lo regalamos En los pueblos del desierto a veces puede no haber agua, pero chicha siempre Ahora acompañemos a los amigos de Mala Vida a recorrer su desierto Vamos a conocer la laguna La Niña Esta laguna se formó en un fenómeno del Niño en 1998 Lo que fue una gran salinera se convirtió en un espejo de agua Producto de las lluvias y en los desbordes del río Piura Esta es la famosa laguna La Niña que tiene miles de kilómetros de extensión Increíblemente en otras épocas del año todo esto se seca y se convierte en un gran desierto En el año 1998 la laguna La Niña Llegó a alcanzar los 2.300 kilómetros cuadrados Y hoy es la fuente de trabajo de cientos de sechuranos Dedicados a la pesca de lisas, truchas y tilapias Estos pescadores están a varios kilómetros del mar Quizás antes pescaban en la costa Hoy lo hacen tierra adentro y en estas balsillas Sechura es un pueblo pescador Eso es una tradición De hecho hay registros, vestigios de más de 2.000, 3.000 años antes de Cristo En esta zona, en este ámbito de sechura se desarrolló una de las primeras culturas de pescadores en el norte de Perú Sí, pescadores de aquí hicieron comercio con Ecuador en tiempos atrás Y actualmente pues como verán eso ha quedado La gente se mantiene todavía como veramos con sus prácticas tradicionales Sus balsas rústicas hechas a mano Y ellos pues con sus actividades sencillas de pesca No redes, de la manera más acentrada Entonces finalmente este pueblo tiene eso Y tiene creo además el potencial de seguir viviendo esta actividad en el tiempo Creo que ahí tienen el espacio, tienen los recursos Y tienen además la habilidad y la cultura para esto El fenómeno del niño a veces trae destrucción Pero al mismo tiempo hace que los bosques se llenen de vida Y que la población tenga nuevas fuentes de sustento A su vez, tanta agua en el desierto ha traído mucha vida Esta y otras lagunas de la zona son el hábitat de miles de aves Algunas locales y otras migratorias No pensamos encontrarnos con este espectáculo Cigüeñas Gaviotas Garzas Y especialmente parihuanas Las habíamos visto en el sur También en las alturas andinas Nos faltaban aquí Un rato después por un camino medio escondido Y llegamos a otra laguna de similares características Esta se llama Ñapique Y aquí también la gente se dispone a pescar con sus milenarias balsas La señora Gregoria teje unos petates de totora Y los chicos del pueblo están atentos a lo que pasa en el agua Aquí yo logré quitarme el clavo y me subí a una de ellas No es fácil mantener el equilibrio, así que navegué con Antonio No nos fuimos a pescar, solamente a hacer un muy grato paseo Y aunque no lo crean, estamos rodeados del desierto de Sechura con nuestro amigo Antonio, que es el que maneja la balsilla ¿Qué tal? Gracias, don Manolo, por estar acá en esta laguna de Ampica y que has venido a visitarnos Gracias, gracias Lindo sitio, ¿eh? Esperamos que no sea la primera ni la última que vengas continuamente por acá Y a meternos a la laguna con tu balsa Claro, claro, allí vamos a traer ya las tamilas para pescar Cuando uno que viene de la ciudad se encuentra en situaciones así Es que se da cuenta que el mundo está un poco de cabeza Realidad virtual, Facebook Esto es vida, esto es hacer amigos El agua en estas lagunas no es muy profunda Así que también se puede caminar La próxima vez nosotros mismos armamos nuestra balsa Hace hambre Qué rico se come cuando estás en el campo Hoy a común y a compartir la cuchara Todo nuestro equipo y los vecinos de Añapique nos saciamos con este ají de vieja Cómo no comer pescado estando en el norte Muchas gracias Ahora vamos a seguir tras los pasos de la amigable naturaleza de Sechura Cruzamos la carretera y estamos de nuevo muy cerca al mar Este lugar se llama Los Manglares de San Pedro Esto es cerca a la desembocadura del río Piura Aquí el agua dulce y la salada se juntan y crean un medio ambiente muy especial Donde crece el árbol de mangle Aparte de su importancia ecológica La belleza de este estero es digna de explotarla para el turismo Esta es una zona en donde encuentran su alimento las aves migratorias Que vienen desde la zona de Alaska Y también tenemos las aves que vienen desde la Patagonia Y porque también aquí encuentran su alimento y su hábitat las aves residentes Aquí se han registrado, según el último registro, 109 especies de aves Entre migratorias y residentes Ahora vámonos de vuelta a la ciudad Y a la altura del puente de Parachique Alguien dijo que miremos con atención allá abajo Estuvimos atentos y aparecieron algunas tortugas Para saludar a Reportaje al Perú Y para el final hemos dejado un lugar muy hermoso Cambiamos de movilidad y nos vamos en el bus turístico del municipio De nuevo al desierto, solo 8 kilómetros Con ustedes, Médano Blanco Una gran formación de arena con varias dunas preciosas Un lugar que le encanta a los hechuranos Y no solo es espectacular, sino muy divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La naturaleza sabia ha puesto aquí un lugar único para que la gente sea feliz, para que los chicos hagan deporte y para que yo tome una gran foto. Médano blanco, sol, arena, desierto, todo esto y más hay en Sechura. De verdad, este viaje nos ha encantado. Médano blanco, sol, arena, desierto, todo esto y más hay en Sechura. Médano blanco, sol, arena, desierto, todo esto y más hay en Sechura. Médano blanco, sol, arena, desierto, todo esto y más hay en Sechura. Médano blanco, sol, arena.